¡Vaya sorpresa! De acuerdo con el Financial Times, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una de los posibles candidatos para reemplazar al jefe saliente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Según el diario El Clarín, otros nombres que figuran como posibles candidatos son David Malpas, quien tiene un alto cargo del Tesoro, Nikki Haley, ex embajadora estadounidense en la ONU, y Mark Green, jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Por su parte, una portavoz del Departamento del Tesoro declaró que recibió un número significativo de recomendaciones para buenos candidatos, y que estaba comenzando el proceso de revisión interna para hacer su selección. Respecto a si la dirección del Banco Mundial será un puesto grande para Ivanka, en los medios de comunicación opinan que la joven no tiene experiencia en economía de comercio internacional, pero sí en negocios. Antes de colaborar con la Casa Blanca, trabajó como vicepresidenta de adquisiciones en la organización Trump y también dirigió su propia línea de moda. Otro antecedente que tiene Ivanka es que en 2017 buscó promover iniciativas empresariales de mujeres, estando detrás del fondo de mil millones del Banco Mundial, aunque el Departamento del Tesoro anunció haría declaraciones sobre posibles candidatos. En caso de que no dirija el Banco Mundial, Ivanka podría ser nombrada como representante permanente del país ante la ONU para sustituir a Nikki Haley, pero el propio Trump explicó que, aunque cree que su hija sería una embajadora increíblemente buena, tendría que afrontar acusaciones de nepotismo si la elegirá. Con información de expansión, cronista y el clarín foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!